Bienvenidos a Versátiles Sports, James Rodríguez ya habría decidido cuál será su próximo equipo. El colombiano y su agente Jorge Méndez han estado muy pendientes de encontrar un club apropiado para abandonar el Real Madrid en el que pueda jugar, que sea a cargo de su salario y que deje contento a todos en medio de la desvalorización que sufrió por no jugar el último año. Con el deseo de tener más protagonismo en una liga importante, James estaría muy cerca de cumplir su sueño, llegar a la Premier League, que le den grandes responsabilidades y poder jugar y sentirse respaldado por su entrenador. De acuerdo a lo anterior, el diario inglés The Telegraph adelantó en exclusiva que James y Everton han adelantado negociaciones gracias al pedido de Carlos Ancelotti, su técnico en el primer ciclo en el Real Madrid, así como en el Bayern Múnich. El entrenador italiano lo quiso para el Napoli, pero fue imposible el fichaje. Ahora en el equipo inglés se facilitarían las cosas e incluso el Real Madrid estaría atento a una propuesta oficial. Aunque no es clara la tarifa que cobraría el Real Madrid, los dos clubes llevarían las negociaciones amablemente, pues el club español necesita salir de la carga salarial de James. Everton también ganaría, pues tendría un jugador muy importante en su plantel para luchar la próxima temporada por una clasificación a las tiempas continentales. James Rodríguez rinde con Ancelotti. En 32 partidos de liga jugando con Ancelotti en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, el volante colombiano estuvo involucrado en 28 goles, 14 goles y 14 asistencias, y fue importante en el desarrollo del juego en esos partidos. ¿Te gustaría ver a James Rodríguez en la Premier League jugando para el Everton? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versace del Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.